Para hacer realidad un gran sueño, se requiere más que convicción. ¿Qué es lo más difícil que le han pedido en una boda? Mucha vocación en una mujer que sabe de estilos. Nada está 100% planeado. Con nombre propio. Presenta a la reconocida organizadora de bodas de Panamá, Judy Amado de Méndez. Conducido por Caroline Schmidt, este domingo en doble horario, 10 y media de la mañana y 7 de la noche, por ECO. Canal exclusivo de Cableonta.